Ya se Hola, hola, buenas tardes mi gente bonita como están espero que todos se encuentren muy bien de salud, ya que son mejores deseos aquí me encuentro en la casa vine a visitar a una amiga se llama Porfiria muchos a lo mejor ya la conocen venimos a asar elotes aquí con ella traje elotes si se acuerdan que les dije en un video que yo no sembré pero iba a comer elotes primeramente Dios y gracias a Dios ha venido gente a traerme elotes a mi casa hoy me trajeron más y vamos a este a asar unos elotitos mientras están las brazas aquí yo voy a hacer un concurso con mis nietos y una amiguita de ellos yo lo voy a hacer para acá porque ahí casi no se ve acá vamos a hacer un concurso aquí estamos en su casa de mi amiga nos va a hacer Juanito con abril no tenemos zapatos ponse un vaso de agua ahí ponse un vaso de agua ahí ok así no mami dicha vento que grabes tú ponse un vaso Maricruz ten ten los que le vayan a ir a a Juanito que vengan los que vayan a hasta abril que vengan también así así pónganse uno en cada lado destapen sus sabritas porque empieza lo bueno apúrense no dile que ahorita no ahorita ya no vende fichas que ahorita ya no vende allá vende vende allá vende 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 abre sus sabritas destapen sus sabritas porque empieza vende 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 acá ahora pues vengan haciendo acá le van a echar que que vende agarra el desi yo le voy a echar guachis mija ya no abrí a ver ya está grabando el que acá pero no va a saber grabar si empezamos todavía no sin tirar nada porque el que tire pierde en 5 en 4 en 3 en 2 y dale dale yo le voy a Juanito vamos a abrir Juanito Juanito tú puedes Juanito déjala no le estás pegando tú puedes Juanito tú puedes Juanito Juanito déjale mamá déjale que coma como pueda vamos a abrir dale dale porque está acabado el tiempo ahora ten 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 tú puedes ya no ahorita ya no vamos ninguno vamos Juanito 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 hola 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 y no le puedo ayudar yo no le pueden ayudar sus mamás a los niños porque están haciendo un esfuerzo hay masticar no le van a dar nada a la mano le van a poner a comer calabazas a brincar ¿no? qué chingos yo perdí Juanito 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 ahora Juanito ahora Juanito tú puedes tú puedes te va ganando a Bill dale 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 no hombre mi bache tiene hartos mira este comelón ese comelón si le ganas a Juanito te doy un premio aquí están los 10 pesos para el que gane ahora 10 pesos el que gane un poquito ahí está 10 pesos no hay las abritas más de pobres no hay tomé la aguita a Bill tomé la aguita 16 pesos 16 pesos dale emociones emociones vamos ahí va avanzando porque se haga todo bien juntos todos los niños ya Juanito abren ya Juanito le va a ganar no se va a retirar nada toma agua abrir toma agua abrir para que te remoje toma aguita 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 vamos vamos ustedes pueden vamos 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 que estomago tiene Juanito a la vista 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 toma agua toma agua a mí toma agua a mí a mí se come una entera toma agua a mí toma agua a mí para que se remoje aguita mamá si bien mira y recorre el video que está borrada ya les digo mi gente hermosa que es el más huevón y el más tragón ya ven que ya acabó y acaba de comer aquí ni una hora miren mi gente miren mi niño el que se acaba de comer las abritas se está echando un vasote de ceviche a ver miren papi no sé ya lo mismo ahora hay que tiene miren todavía le quedó campo para el ceviche para que hay todavía faltan los elotes miren ya están poniendo bien bonitos ya están los elotes quemados que diga asados miren ahí está la doña Pófila que nos está haciendo los elotes aquí deja esconderlos ya uno ya están estamos ahí y ya está apurada asando los elotes le dije ayer que iba a venir hoy primeramente Dios yo siempre con mi Dios en la boca este y le di le eché grito ponte la lumbre porque ahí voy Pofi si ya cuando llegué ya ya tenía la lumbre no 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 quítate 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 aquí está la niña también que que participó mi niña no comió rápido pero para la otra si iba a comer otra vez di pues que voy a ir muy comelón si comelón di muy comelón muy comelón Juanito esta es sobrina de Candy Blocks y sobrina de Paco allá pues hace para allá porque lo pelen a ver el elote el elotito ya está asado suena a quemar mis niños ay que bueno que no se escuchó agárralo bien los niños pelando los elotes para llamárselos a las madres haz de cuenta que es día de las madres mejor ellos que que ellas verdad está caliente si le digo le digo mira la tengo bueno mi gente hermosa aquí está una señora que 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 dice que no le pueden mandar unas chanclitas porque no tiene y es nada más arreglamos a hacerte un clavo taguacha de veras a la giga quien todo no quiero un cepillo debe peinarse también también verdad un gel también a la chiblada pues aquí están comiendo sus celotitos ya ya tienen los ya uno cada uno te prometen hay el hay jamaica y mi mami también mira como tiene el mandito roto ahora ahora va contigo defiéndete es verdad miren a ver tu mandil está roto dice no está roto está rompido este salió de maíz prieto miren mi gente invítalo pues a comer elotes ven a comer elotes no le falta todavía está cocido ya voy a comer un manote a ver está caliente hola mi gente hoy no vieron a mi abuelita porque pues no se puede meter para acá aquí llevo a mis hermanos y a mi frío a bajar de peso aquí vamos aquí van las mamás y aquí como ven balondra también que lo necesita ajá y aquí vamos y acá va el comelón que también lo necesita sume la panza ajá vamos a ir a caminar para allá vamos a bajar unos kilitos porque todavía estamos gorditos aquí aquí van las saludos a su marido mi mamá se va comiendo elotes Juanito Juanito Juan aquí le vas a dar saludos bueno pues aquí le mando saludos a quien aquí vamos mamá voy a buscar mi cama si que la busque aquí nos falta para caminar mucho les voy a presentar les voy a enseñar un arroyito que siempre vamos a bañar vamos ahí los que los los topilotes hola mi mamá ¿bien está? los topilotes no pues hálele hálele tu a ver hálele aquí dile vamos a ir vamos a ir a bajar de pez van a caminar un rato vamos a caminar un rato pues jamás adelantito hay un arroyito les voy a enseñar un arroyito Bueno, pues aquí traigo a mis primos y a mis hermanos, y bueno pues a mamás, porque las mamás no quieren. No me gusta que nos duran. Es que comprende, es que nos van a hacer ojo. No, vamos a caber en las cámaras. Nos van a hacer ojo. Que nos vayan, nos damos puerta abierta de las batas, allá en el comas. Caminen pues, caminen ellos. Como a las 10 de la noche. Vamos a enseñar, pero más cuando vengamos, les voy a enseñar unas rosas, que se llaman como se llaman, unas rosas blancas. Ahora sí, les voy a enseñar, al rato cuando venga, les voy a enseñar unas rosas blancas. Me dijo mi abuelita como se llaman, pues mi abuelita no vino porque el camino está muy feo. Por eso, y dijo que me trajera el teléfono, pues para grabar un saludo para allá, para mi tío Charlie. Y todos los suscriptores de mi abuelita, aquí vamos. Aunque ya me cansé, pero bueno. Aquí vengo. Hola mi gente. Ya, ya vamos a caminar más lejos. Acá vienen los de atrás. Mi hermanito dejó unas chanclas aquí ayer, como nos venimos noche. Pues hicimos un pozo ahí en el arroyito, pues no sé dónde, a dónde las dejó, dijo que las dejó por aquí en el pastito. Y, pues las estamos callando pues, pero a ver si las encuentro. ¡Ay, ya no están! Ajá. ¡Se llevó la corriente! Uy, es que se la llevó la corriente. Sí, por aquí vamos. Por aquí no están. Dicen que acá están las vacas, las más bravas. En la otra vez nos corretearon. A ver si... A ver si nos corretean otra vez. Yo creo que seguro, seguro, seguro no les voy a enseñar el arroyito para bañar. Yo creo que es rojo. Yo creo que es rojo. Yo no tengo rojo a ver si no nos corretean. Y, ahí están en el portón más por aquí, ya. No. No. ¿Cómo vamos a hacerle? No corten. ¿Ahora cómo vamos a hacerle? Jijiji. Y vienen los perritos. No corten. No corten. Y vienen los perritos que... que los corretean. Como aquella roja la que vieron allá. Por allá hay más. Son bien bravas. Aquí hay una rollita pero está muy puerquita. Muy puerquita. Aquí como toman agua en las vacas y pues están allá. Oigan. Vean. Por eso. ¿A dónde van, guaches? ¡Quítatelo! 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 Oigan. ¿Dónde van, hermanos? A bañar en una cascarita. ¿Así para qué van a bajar los kilitos? Allá vienen las mamás. Aquí venimos. Ya. Ya. Ya la vamos. Ya la vamos. Bueno, pues. Ya llegamos a la... a la... a la... a la... a la... No es arroyo, mamá. Es una barranca. ¿Una barranquita? Sí, es barranca. Me hubiera dicho desde hace. Pues ya dijiste, ya. Es una barranca. Yo pensé que era... Yo pensé que era... yo pensé que era un arroyito, pero es una barranca. Dice mi mamá. Vamos a ver cómo bañan los niños. Como... ¿Cómo bañamos? Ajá. ¿Cómo bañamos? Yo también me baño. O sea, no sé si me voy a bañar porque traigo... ropa... de... de las nuevas. Yo pensé que era una fiesta. Pero no es una fiesta. Ay, hay poquita. No, no. Es que estaba... ¿Se va a perder? Está. Está muy... Está muy... Está muy bajito, va a travesar a de otro. Hola, mi gente. Vamos a ver cómo bañamos. Aquí ponemos unos pelos. Ya son muchos. Cuando venimos, tenía poquitas. Y cuando venimos otra vez, tenía alta. Vengan a bañar. Y tienen hijos que te vengan a bañar. O tienen hijos que te vengan. No hay cuantas que tienen. Apoyen a mi abuelita. Denle like. Y suscríbanse. Bye. ¡A la tierra! ¡Bájale! 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 Camila, Camila, Camila. Camila, Camila. No te llevó el blanco. Llegó el ojo, ¿eh? Llegó el blanco. Chapa. ¡Cómbrale! ¡No, cómbrale! Bueno, nos vamos a ir ahí abajo. A ver, a ver, a modérlele. Modérlele como cándido, ¿eh? A ver, cámbrale. ¿Cómo? Cambrale como cándido. Ah, sí. A ver, cámbrale. Cámbrale. ¡Vaya! ¡Hola, miren, te mosa! Aquí estamos moviando el agujito. Nos hicimos un palco. Para que tuviera más el agua, es nicrecioso. Vamos a mostrar acá. Vamos a mostrar acá. ¡Támonos aquí! ¡No, no, no! ¡No, vienen! ¡Támonos aquí! ¡Támonos aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien pesado. Está bien pesado. Está bien pesado. Y muchas gracias por ver el video de mi abuelita. Tía, mamá o abuelita. O Doña Licha. O Doña Licha Vlogs. Dele su like. Y muchas gracias por ver el video de Doña Licha Vlogs. Un saludo para mi tío Charly también. Ahí está. Nos vamos para casa. Creo que nos va a recorrer a las vacas. Porque ahí va a no estar. Un saludo para qué? Para Charly. Para mi tío Charly. Hola a mi gente bonita. Ya acabamos de bañar. Un saludo. Un saludo para quién? De la Cipi. Y apoyen a mi abuelita. Dale like. Doña Licha Vlogs. Doña Licha Vlogs. Dale bye. Bye. Salud. 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 Hola, bye, bye. Adiós. Adiós. Abril. Un saludo para la familia. Adiós. Un saludo para la familia. Esto es pura familia de Benítez. Familia de Benítez. Allá. Yo soy Benítez. Aquí. Ahí hay al niño. ¿Tú no eres Benítez? Sí. Sí. ¿Tú no eres Benítez?